Hola, muy buenas padres de familia y estudiantes. Este va a ser un espacio que va a ser como un recurso para que ustedes puedan de una u otra forma en casa ayudar en el proceso de articulación del aula de sus hijos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues sencillamente a través de estos videos tutoriales donde les voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan identificar cómo serían esas formas importantes para trabajar con los niños desde casa. Como ya saben, a finales de marzo se envió un material a casa con referencia a los fonemas que habíamos trabajado desde el principio de año. La idea es darle continuidad. ¿Cómo le voy a dar continuidad? Tiendo en cuenta el desarrollo lingüístico de los niños de cinco años de edad y próximos a cumplir ya los seis años que yo sé que ya algunos ya ahorita comienzan a hacer. Ya para esta edad ya se ha adquirido la mayoría de ese repertorio de fonemas, o sea de los sonidos de cada una de las letras del alfabeto. Sin embargo, hay otros que hay unos que hay que trabajar porque a veces omitimos o lo sustituimos. En el caso, por ejemplo, de la R fuerte, vibrante, que pues es normal que a estas edades todavía no todos hayan adquirido el proceso. Según los expertos, ellos dicen que ya finalizando los seis años es donde ya debe estar totalmente consolidado esto, pues porque ya inicia también además el proceso de lectoescritura un poco más riboroso y es donde ahí ya necesitamos pues tener todo, todo nuestro repertorio completo. ¿Para qué? Para evitar confusiones a la hora de escribir y de leer. Entonces, vamos a iniciar hoy con una combinación que es la P y la R. En mi caso es desde fonodología, se dicen sinfones, pero bueno, eso no va a ser ningún inconveniente para que ustedes puedan saber que estamos hablando de lo mismo, de la combinación P-R. Tenemos dos sonidos, cada uno diferente. La P es un fonema labial, bilapial, así se llama, porque necesitamos de ambos lados para hacer su producción y explosivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de yo tomar un papel, ¿cierto? Y poder soplar sobre él, automáticamente nuestro papel nos está indicando de que el aire de la boca salió en forma de explosión. Es así como se produce el sonido de la P. Y tenemos el sonido de la R, que este tiene dos. Tiene uno que es fuerte, que no vamos a utilizar ahorita, y tiene uno que es el suave, que es el de la R. Ambos fonemas R y R se pronuncian en el mismo lugar. ¿En qué lugar se pronuncia? Se produce este sonido en la parte superior. La punta de la lengua debe tocar en el paladar donde se encuentran unas arruguitas en la parte superior. Con un bajalengua se pueden ayudar para que sus hijos puedan saber dónde están ubicadas esas arruguitas. Ahí arriba se van a sentir. La lengua debe tocar el paladar en completo, ¿sí? De forma ancha, que cubra todo el paladar. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando imitamos el sonido no vaya a salir por los lados. Cuando el paladar, cuando la lengua, perdón, no cubre totalmente el paladar, sino que ya con espacios a los lados, este se convierte en una L. Porque la L y la R tienen el mismo punto de articulación, que es la punta de la lengua con el paladar ahí en las arruguitas. Sin embargo, el modo en el que sale el sonido es totalmente diferente. Entonces, de la R, como te digo, tiene que estar todo el paladar cubierto, ¿sí? Con la lengua ancha. Y el sonido va a salir por la frente donde está el paladar. Como digamos que está la lenguita, y este es el paladar. Entonces, la lengua medianamente va a dejar salir por aquí el aire, en todo el centro, por la punta. De esa forma sale el sonido. Pero bueno, esto se adquiere también con algunas técnicas. Pues, no es una intervención como tal, es lo que estoy proponiendo en estos instantes. Ya si alguno de ustedes desean hablar conmigo directamente, mirar a ver que de pronto no sienten. Pero bueno, es un fonema que pues igual tenemos todavía chance de trabajar. Pero entonces, hoy vamos a pronunciar la R simple, que también es ahí mismo. Sino que la lengua ahí sí baja un poquito más. R, ¿sí? En cambio, R. La lengua casi no baja, porque se escapa mucho el aire. Entonces, la R, ¿sí? Entonces, para que sepan que la unión de estos dos fonemas va a formar una combinación. Que para que surja el sonido, tiene que estar unida a una vocal. Para, pre, pri, pro, pru. Bien, los invito a ver la siguiente imagen. Como se puede observar en la figura de la izquierda, el fonema P tiene punto de articulación bilabial. Es decir, se produce en la unión de los dos labios. Y como podemos observar nuevamente en la izquierda, el fonema R tiene punto de articulación alveolar. Es decir, se produce cuando la punta de la lengua se sitúa en los alveolos. Es decir, una parte situada justo encima de los dientes. Ahora, realicemos el siguiente ejercicio. Síganme. Lo podemos hacer con todas las vocales. Para, 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 para. Lo podemos también hacer con la E. Se diría, pere, 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 pre. Y así sucesivamente con las demás vocales. Luego que hemos realizado este ejercicio, que ya seguramente nos ha ayudado muchísimo. Vamos ahora a nominar objetos que lleven esta combinación. Vamos. Ahora vamos con un trabalenguas. Compadre, cómprame un coco. Cómprame un coco, compadre. Compadre, no compro coco, porque poco coco como. Y poco coco compro. Vamos con un cuento. Estos también nos ayudan a poco a poco interiorizar este sinfón. Una linda sorpresa. Mi prima Catalina recibió una linda sorpresa. Su profesora le dio un premio por ser la primera en terminar su tarea. Su mamá está tan contenta y sorprendida que le va a comprar una muñeca de porcelana que parece una princesa. Qué feliz está mi prima con su premio y su muñeca. Y por último tenemos canciones. Canciones que también estimulan la producción de este sinfón. Apre, apre, apri, que pronto lo aprendí. Apre, apre, aprú, apréndetelo tú. Apre, apre, apri, que pronto lo aprendí. Apre, 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 apre Apará, apére, apurú, apérendetelo tú. Apará, apé, apí, yo ya me lo aprendí. Apará, apé, apú, apérendetelo tú. Apará, apé, apí, di, que pronto lo aprendí. Apará, apé, apurú, apérendetelo tú. Apará, apé, apí, yo ya me lo aprendí. Apará, apé, apú, apérendetelo tú. Apará, apé, apí, yo ya me lo aprendí. Apará, apé, apú, apérendetelo tú. Como nos podemos dar cuenta, hemos hecho un resumen de cómo iniciamos desde lo más mínimo, desde la parte de la unidad de estos dos fonemas que ya integrados forman una sílaba o un sinfón. De ahí cómo podemos reconocer las palabras, ¿cierto? Luego cómo podemos trabajar rimas, cuentos y canciones. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Les voy a dejar una guía en el correo para que por favor la desarrollen en casa. Esta guía no hay necesidad que me la envíen a mí. Sencillamente dejemos una carpetita por aparte donde vamos a ir metiendo esas guías. Todas las que tienen que ver desde la parte de fonología. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la siguiente semana con otro sinfón. Chao. 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 Chao.